Hola y buenvenidos a un nuevo video de mi viaje diario sobre la emigración de Alemania a Chile. Esta semana han vuelto a ocurrir muchas cosas emocionantes. Pudimos visitar nuevos lugares en Santiago y tuve una de las citas más importantes en Chile hasta ahora. Pero empecemos por el principio. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Mi marido ya había estado aquí una vez en 2020. ¡Nunca lo he hecho! La verdad, amor, gracias a ti. Hola, estamos en Santa Lucía. Estamos muy cerca del... Cerca. ¿Sí? ¿Habes lo he hecho? Estamos muy cerca. Estamos muy cerca del cierto... Y tenemos un granizado. Yo tengo frutilla y Max tiene naranja. Hace calor, finalmente hace calor. No como en Cartagena. Es la primera excursión desde... En Santiago. Desde unos días o desde dos semanas más o menos. Aparte de Cartagena, por supuesto. ¿Como en Cartagena? ¿Como en Cartagena? ¿Como en Cartagena? ¿Como en Cartagena? Sí. ¿Como en Cartagena? Tranquera, comenta? ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué bonita! Este lugar en la ciudad es como un centro de tranquilidad. Lamentablemente la vista no es muy bien, pero vamos a volver otro día. ¡Ay, qué bonita! ¡Ok! ¡Chao, Santa Lucía! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Ay! ¡No gente aquí! ¡Ay! ¡Es muy bonita! ¡Me gusta mucho! Todas las plantas... ¡Ay! ¡Qué bien! Y es un poco más fresco entre los caminos pequeños con muchas plantas y árboles. Como en un paraíso, pero las calles son un poco ruidosos. Aquí también. Pero en general me encanta. ¿Dónde está mi esposo? Tras la subida, llegó la hora de comer y nos dirigimos a una pequeña tienda justo al lado de la Carcha Merced, a la derecha de la salida de Santa Lucía. Pero la camarera conocía a mis vídeos. Entonces, ¡Hola chica! Fue un placer conocerte. Volvimos caminando al metro por la Plaza de Amas y el Mercado. Fue una bonita excursión al corazón de la ciudad. Hemos vuelto a casa y ahora es a las 4. Entonces, más o menos 4 horas en la ciudad. Y me encanta Santa Lucía. Me gusta mucho. Es un lugar muy hermoso en la ciudad. Y también, ¿qué te parece mi pelo? Mi peinado. Me gusta mucho. Es fácil. Con el sombrero. Pero mi pelo necesita estar un poco más largo. No es suficiente ahora. El día siguiente salimos a almorzar con amigos y luego hicimos una excursión al parque Bicentenario. El parque me sorprendió totalmente. La laguna era un sueño. Los niños pueden estar muy cerca de los animales y todo está limpio y bien mantenido. No se encuentra un parque tan bonito en Alemania. Este fue uno de los panes más deliciosos que he hecho. Por suerte, tenía la cámara en marcha y puedo mostraros cómo era. Quizá les sirva de inspiración para su próxima sándwich. ¡Gracias! 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 Hola, 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 buenos días. ¿Qué tal? Primero mi español. No estoy seguro que mi español ahora es mejor o no, no sé, pero tenemos dos clases o más o menos tres o cuatro clases de español. Para semana es mucho y por eso no tenemos mucho tiempo libre y no tenemos mucho tiempo libre. No tengo mucho tiempo para hacer estos videos. La cosa es que ahora tenemos un clase de español con un profe chileno en el trabajo de mi esposo. Es poco más barato para nosotros porque es el trabajo y el trabajo de mi esposo paga un poco o no solo un poco. La mayoría de los gastos para ese curso. Entonces tenemos dos clases de español más. Tenemos ocho... no, no ochocientos... ochenta minutos de clase dos veces para semana. Y también tenemos las otras clases con nuestra profesora en Alemania y ella es colombiana, sí. Y con ella tenemos clases desde un año más o menos. O un poco más de un año. Pero ahora también con un profe chileno que es muy bien. Y estoy aprendiendo chinelismos también. Por ejemplo, cachai. Bien, cachai es la primera palabra en chinelismos que he aprendido. Pero también cosas como choclo, bacán... Ay, es una lista muy larga con cien palabras más o menos. Y necesito aprender todo. Pero es muy gracioso. Cada vez yo uso un Uber. El conductor me preguntó, ¿qué palabras de chinelismos tú sabes? Cosas como esas. Es muy, muy gracioso porque me siento como cada vez estoy hablando con un chileno que yo no conozco. Es como un test. Cada vez me ponen a prueba sobre cuáles cosas yo conozco. O yo he aprendido sobre Chile. Es muy gracioso. Pero me gusta porque los chilenos... Es muy importante para los chilenos que yo conozco mucho. Yo sé cómo cosas están. Segundo, el root. Mi esposo tiene su root desde el jueves pasado. Y mañana voy a recibir mi root. ¡Yay! Solo la root no me ayuda mucho porque para muchas cosas necesito mi ID. No sé cómo... ¿Cómo se dice ID? Sí, el ID y el problema más grande es la cuenta del banco. Ayer mi esposo tuvo una cita con un banco. Creo que cada funciona pero después mi esposo necesitó verificar su identificación con el móvil. Y es muy estúpido porque para verificación necesitamos una cuenta de gastos comunes, por ejemplo. O cada cuenta que dice nuestro nombre y ese lugar en que nos vivimos. La dirección. Pero no tenemos ninguna cuenta. Porque aquí está un Airbnb. Sin cuenta de banco no es posible pagar cosas. Y entonces no tenemos una factura. No tenemos. Y sin factura no verificar la cuenta de banco. Y sin cuenta de banco no pagar una factura. Es como... Estas cosas son típicas para Chile. Es como... Necesita uno para hacer dos, pero necesita dos para hacer el número uno. No sé qué me entienden. Pero sí. A veces es un poco difícil. Pero tercero, una buena noticia. El departamento que nos gusta. Espero que vamos a recibir el contrato de alquilar del departamento esta semana. Espero, espero. Si, eso es todo para hoy. Y hoy en la tarde tenemos clase de español con el profe chileno. Y entonces necesito ir al trabajo. Nos vemos. Hasta luego. Entonces llegó el gran día. Tenía una cita en la oficina del registro civil para mi cédula de identidad y el RUT. Mi marido ya me había dicho cómo sería la cita. Todavía estaba nerviosa. ¿Tengo todos los documentos? Si algo va mal, tengo que esperar un mes para una nueva cita y sin mi RUT no puedo firmar ningún contrato. Así que es una cita muy importante. Y con esto me despido por esta semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por su apoyo.